En la nota usted hablaba recién de que, bueno, pudieron bajar la asistencia alimentaria gracias a que se recuperó la actividad económica. Sin embargo, hoy los números no son alentadores, sigue habiendo un 98% de camas críticas ocupadas, ha crecido el número de casos, ¿eso pudiera implicar sumar restricciones? No, miren, los balances ahora hay que hacerlos semanales. Ustedes saben que esos son muy defensores del día a día. Pero ¿por qué te digo semanal? Porque un feriado altera la evolución, incluso altera el factor R de contagio. Nosotros tuvimos el domingo el día más bajo en tres meses. Si uno compara el martes, o sea, de la semana pasada con el día de ayer, tuvimos baja de casos, casi un 10%. Pero el R se va moviendo por 14 días. Entonces, siempre en eso tenemos que estar mirando. El panorama que tenemos es, de hace dos semanas un descenso muy marcado, luego un descenso menor. Siempre en descenso. Vamos a ver cómo termina esta semana. Yo entiendo que esa tendencia se mantiene. Y además, obviamente, cada vez que se vacuna alguien, tiene a los 15 días un desarrollo de una inmunidad mayor. Entonces, la gran carrera en julio es vacunar todo lo posible. En ocupación de camas nosotros hoy estamos. En el sector público, con un nivel alto de ocupación de camas, pero con un factor de ocupación COVID menor. Nosotros estamos entre el 33 y el 35%. Teníamos el 52. Y en el sector privado, una ocupación de camas del 70 y pico por ciento. O sea, por primera vez tenemos consolidado debajo del 80%. En fin de esto, ¿podrían pedir, por ejemplo, calendario de vacunación para determinadas actividades o para que la gente se sienta impulsada a vacunarse? Nosotros estamos ahora en un periodo de vacunación de personas de 18 a 30 años. De 30 a 18 para ser más claros con el cronograma. Necesitamos que se inscriban. Hay un porcentaje de la población de 20, 22 años que todavía no se inscribió. Supongo que porque veía la vacuna lejos. Entonces, la primera etapa es tratar de llegar a terminar julio superando el 80, 85 por ciento de la población vacunable. A partir de ahí, concentrarnos en quienes no se inscribieron, en quienes falten inscribir. Y en esa etapa es posible pensar en incentivos. Se ha hecho en todo el mundo de pensar que para acceder a determinadas actividades uno puede exhibir el carnet de vacunación. Pero hay que llegar a esos números, ¿no? Porque yo no puedo exigir algo donde todavía tengo tanta población. ¿Con provincias? Sí, sí, con provincias, con nación. Se estudió a nivel mundial. Miren, una parte positiva es que sabemos más de la pandemia. Sabemos más dentro de la incertidumbre que tiene, no es la que teníamos el año pasado. Ahora, clave, clave es vacunar. Vacunar, inscribir para vacunar. El llamado, lo hago expreso, es inscríbanse de 18 a 30 años, inscríbanse para la vacunación. Están llegando vacunas. Están llegando también segundas dosis. Segunda dosis de Sputnik. Segunda dosis de Sinopharm. Segunda dosis también de Astra. Se ha bajado a cuatro semanas Sinopharm y a ocho semanas AstraZeneca. Queremos levantar también el nivel de vacunados completo, o sea, el esquema completo de vacunación. Y bueno, ustedes saben el control que se está haciendo sobre las personas que ingresan para evitar que entre en contagio comunitario la variante Delta, que ha traído complicaciones en otros países. En este contexto, ustedes que están hablando todo el tiempo con provincias, ¿hay posibilidad de hacer caso a este pedido de los gastronómicos para el Día del Amigo? ¿Se extienda el horario? Mire, lo he leído hoy. No estamos, nosotros tenemos ahora una extensión del horario, que es hasta las 21, que el ingreso es gente, y hasta las 23, los fines de semana. No veo hoy un escenario que nos permita ampliar más. Especialmente, si no estamos siempre en esta tensión. El Día del Amigo es importante que se cumpla en lugares protocolizados. Eso compartimos. Pero no creo que estemos hoy en una medida de ampliar. Tenemos que ver también el impacto de los festejos del día sábado. Por lo menos esta semana es importante transcurrirla. Y es lo que yo les decía. Los días viernes se hace un análisis de la evolución epidemiológica y sobre eso se va viendo. Hay algunos reclamos que yo creo pueden estar más o son más atendibles, como por ejemplo la parte recreativa de los clubes, porque en definitiva es espacio público que se ocupa. Ahí están los chicos de vacaciones. Vamos a poner en marcha a partir del día viernes la oferta para los más chicos. ¿Qué conviene en esto? A ir de libre, dispersar sin tener más oferta para que no haya aglomeración. Y tener mucho cuidado con los lugares protocolizados. Podemos aguantar un poquito. A lo mejor si aguantan en la primavera se hace un festejo del Día del Amigo, como nos gusta hacer, y no nos apuramos tanto ahora. Mientras tanto están los lugares protocolizados habilitados.